Siempre lo más rico lo va dejando uno para el final. Y nosotros nos hemos traído lo más rico de lo más rico para el final. ¿Saben qué se acaba de celebrar en Madrid? La feria, el encuentro Madrid Fusión. Ahí van a cuidar los mejores. Nosotros hemos traído hasta este plató a la mejorcita. Bueno, les presento. Ella es Cristina Torres, es chef, jefe de Compostelana Avenida, en el Puerto de la Cruz, un establecimiento muy conocido. Y es un restaurante que pertenece al grupo Compostelana, que dirige mi buen amigo José Rocco. Le mando un abrazo muy grande. El caso es que han estado en Madrid Fusión y han ganado el premio a la mejor tapa del país. Y nos la hemos traído aquí al plato del programa en Mírame Televisión. Es esta pinta del plato que ahora vamos a mostrar y que vamos a culminar aquí en pantalla. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Una torrija. Con esto te llevaste el gato al agua. Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué tiene de diferente esta torrija a cualquier otra? Pues bueno, para empezar, es una torrija salada, que normalmente conocemos la torrija como un dulce, y es una torrija salada, hecha con la leche infusionada de tomate seco y queso pecorino. O sea, la clave es que no es la torrija que habitualmente nos comemos por estas fechas, que es la típica dulcita, media borracha, ¿no? Con huevo. En este caso, ¿cómo has conseguido ese toque salado y no tan dulce? Pues la leche la infusiono un tiempito bueno con tomate seco y queso pecorino, y luego le da ese sabor así potente, luego mojamos bien el pan y se queda así lechocito por dentro. Y es urgente por fuera. ¿Y eso del queso pecorino qué es? El queso pecorino es un queso muy bueno, italiano, que comúnmente todo el mundo conoce el parmesano, ¿no? Pues el pecorino es mejor que el parmesano, tiene un sabor mucho más potente, más fuerte, y ayuda a que los sabores sean mejores, los platos. Vale. El queso pecorino, por tanto, viene a ser este que tenemos aquí rallado. Sí, yo lo he rallado debajo para decorar y luego la leche también lo contiene. O sea, la leche, de la que tú decías que has emulsionado con tomate seco y también con queso. Sí. Vale, por tanto, de ahí ese sabor salado, que es el que vamos a poder probar cuando la degustemos. Y le falta algún ingrediente, ¿no? Claro, la espuma de mortadela. Espuma de... Es el ingrediente clave. Espuma de mortadela trufada. Que está aquí. Yo me imaginaba que esto iba a ser nata y no es nata. No, no, no. Espuma de mortadela. Venga, vamos a probar. Venga, vamos. Mira, a ver si nos pringamos. No, no, vamos a hacer una pequeña prueba aquí primero. La primera hay que probar. Ahí va. Entonces vamos a montarla aquí. Ahí va. Oye, no es la primera vez que ustedes consiguen premio en Madrid Fusión, ¿no? No, ya el año pasado conseguimos un segundo premio. Oye, se puede comer bien con buenos productos, me refiero a precios asequibles. Sí, por supuesto. Siempre que vemos eso de la buena cocina, la buena gastronomía, la relacionamos con un importante gasto de dinero. Vamos, que nos va a salirse a la broma. Bueno, el grupo Compostelana ya llevamos muchos años trabajando en acertar con el producto que vendemos y que los precios sean... que se lo pueda permitir cualquier tipo de cliente. Pero con muy buen producto. ¿Esto se podría hacer con productos canarios? Bueno, pero por supuesto. ¿Qué? ¿El queso? Yo lo haría con un queso ahumado. Ah, sí. Sí, sí, está ahí... La idea la vamos a trabajar. ¿Y la mortadela, la espuma de mortadela? ¿La cambiarías por choiso del terror? Por ejemplo. Esa sería una buena idea. ¿Qué te parece? Muchacha. A mí si me dejas, empaparía la torrija. En la pastaza de mortadela. ¿Comás? ¿Quieres más? Puedo, ¿no? Hombre, claro. Échame ahí. Venga. Cristina, qué placer conocerte. Oye, ¿y dónde puedo probar yo esto? Hombre, ¿eh? Estoy probando aquí, pero... En la Compostelana Avenida se podrá probar. Oye, qué rico. Va la invitada, te mandas todo el plato, pero ¿y dónde lo puedo probar yo? En el Compostelana del Puerto de la Cruz. ¿Exclusivamente? No. De momento empezaremos allí y luego ya en todas las Compostelanas. Oye, ha evolucionado muchísimo. Por cierto, está ya la tapa, por supuesto, excelentemente presentada. Ahí está el agardón, Cristina. Sí, el momento del premio, sí. Ese es el momento de la celebración. Oye, te decía que ha cambiado mucho el grupo Compostelana. Fue una empresa, yo la recuerdo, muy pequeñita, que dirige al amigo José Rocco. Y al final se ha convertido en una empresa gigantesca, enorme. Ha crecido muchísimo. ¿Cuántos años llevas tú en la compañía? Yo llevo siete años. ¿Siete años ya? Sí. Y yo desde que empecé al día de hoy solo he visto evolución, crecimiento, cambio, mejoras. La verdad que sí. Oye, si tuvieras que elegir uno de los restaurantes para ir a comer, decántate por uno de los que tiene el grupo. Y todos mis compañeros que van a decir, no, pero es verdad que el mío, por supuesto, no. No, la verdad es que la Compostelana, Plaza de España, está muy bien. Aquí en Santa Cruz. Bien situado. Para que ustedes no sepan, es el Olimpo de toda la vida. Bueno, pues ahora se llama Compostelana, Plaza de España y está espectacular. Además, ahí el trato es maravilloso. Bueno, ¿cuándo llevan la torre y hasta para el de Santa Cruz? Pues en breve, en breve. Se va a hacer esperar. Tienes tanto aprovecho los carnavales del Puerto de la Cruz, que van a estar, por cierto, este año muy bien, para degustarla. O bueno, cualquier fin de semana o cualquier día, que ahí está Cristina y todo el equipo. Cristina, estoy deseando que termine de prepararse el grupo, que viene a actuar a continuación para terminarme de mandar esto. Con lo que me encanta, Torreja, nunca pensé que me la fuera a mandar salada y con una espuma de mortadela. ¿Cómo se llama el queso? Pecorino. Imagínate una pizza con queso de estos. Imagínate. Pues en cualquier Compostelana puedes probar. ¿Ahí? Claro.